Existen muchos estudios científicos que demuestran los beneficios del yoga en el cuerpo, el estado mental y emocional de las personas que lo practican con regularidad, pero asimismo también se ha propagado una creencia en el ámbito religioso que advierte sobre los peligros de esta práctica. En este vídeo exploraremos el impacto del yoga en el mecanismo humano, tanto cuando sale bien como cuando podría salir realmente mal. En los sutras del yoga se define esta práctica como la ciencia de la mente y la mente es nada más y nada menos que el panel de control de nuestro mecanismo humano, pues esta supercomputadora controla los dos grandes sistemas en el cuerpo de los humanos, el árbol de la vida que es el arterial con sus raíces en el corazón y el árbol del conocimiento del bien y del mal, el sistema nervioso que tiene sus raíces en el cerebro. Sin embargo existe un mecanismo físico con el potencial de controlar la complejidad de la mente, nuestra respiración y es por esto que la ciencia médica recomienda el ejercicio y la meditación para reducir los niveles de estrés y la ansiedad. En ese orden innumerables estudios científicos demuestran que la respiración consciente tiene la capacidad de ejercer control y estabilidad sobre la mente y el fundamento del yoga es la respiración consciente. Ahora nuestros estados mentales y emocionales se manifiestan en nuestra postura física, lo hayas notado o no, cuando estás alegre no caminas de la misma forma o con el mismo entusiasmo que cuando estás triste o deprimido, pues no hay separación entre el cuerpo, la mente y la emoción y en ese orden así como nuestro estado de ánimo influye en nuestra postura física, de igual forma es posible cambiar nuestro estado mental y emocional mediante ciertas posturas corporales y precisamente de eso se trata la ciencia del yoga, de traer un equilibrio entre el cuerpo, la mente, la emoción y el espíritu, pero en la otra cara de la moneda esto también podría salir realmente mal. Antes que nada cabe aclarar que el yoga más que ejercicios de flexibilidad y respiración es una herramienta para aumentar el bienestar físico, mental, emocional y espiritual, sin embargo lo bien o mal que funciona una herramienta es directamente proporcional al conocimiento y manejo que cada individuo le da por separado. Una de las principales razones por las cuales el yoga podría salir mal es debido a que sus fundamentos han sido distorsionados o alterados a lo largo del tiempo, sobre todo por personas occidentales para fines comerciales y esta corrupción de esta ciencia milenaria es una de las principales causas por las cuales esta herramienta se vuelve contraproducente. Por otro lado existen ciertos tipos de yoga avanzados como el yoga kundalini que son como un reactor nuclear, es decir, si se practican correcta y adecuadamente pueden convertirse en una fuente de éxtasis, bienestar y energía limpia y limitada, pero en la otra cara de la moneda cuando la energía nuclear no se manipula correctamente las cosas podrían salir realmente mal y esto por lo general le ocurre a las personas que no saben lo que están haciendo y para qué lo están haciendo. Ahora para comprender con más claridad lo que podría suceder cuando el yoga sale mal, es preciso mencionar algunos conceptos claves sobre la complejidad de la mente, pues como lo mencioné al principio del vídeo, el yoga es la ciencia de la mente. La mente humana es como un árbol, lo que se puede ver como el tronco y las ramas representa la parte superficial a la cual tenemos acceso, nuestra mente consciente y esta capa representa casi un 2% del total de nuestra mente. La siguiente capa es nuestra mente subconsciente, una capa más profunda sobre la cual sólo tenemos acceso en algunas ocasiones cuando soñamos y esta capa abarca casi un 3% de la totalidad de nuestra mente. Ahora existe un aspecto fundamental del árbol que se esconde en sus profundidades el cual no está en nuestra percepción, la raíz, la cual representa nuestra mente inconsciente, de hecho de no ser por la raíz, el árbol no se podría sostener y esto significa que la calidad de la raíz determina la calidad de cualquier árbol y en ese orden la raíz que representa la mente inconsciente determina lo que sucede en la mente subconsciente y en la mente consciente. Cabe mencionar que esta capa profunda de nuestra mente nunca entra en el juego de forma directa, pero las fuerzas que juegan en sus profundidades siempre están ahí, ejerciendo cierta influencia en nuestra vida desde las sombras de nuestra inconsciencia. Por último las profundidades de la tierra que sostienen la expansión de las raíces de todo el reino vegetal representa el inconsciente colectivo o la mente universal y esto significa que en ese nivel no existe algo como tu mente o mi mente, sino una sola mente. De hecho se ha comprobado científicamente que en las profundidades de la tierra existe una conexión mediante raíces y hongos en donde las plantas se comunican para intercambiar nutrientes. Ahora, como lo mencioné hace un momento, existen formas avanzadas de yoga, formas que penetran en las profundidades de la mente inconsciente del mecanismo humano y esto significa que ese tipo de yoga no debería ser explorado a través de libros, vídeos o sin la supervisión y atención de un guía experto. No debido a que al realizar este tipo de prácticas en solitario se atraigan demonios o entidades malignas, sino debido a que podrían despertar diferentes niveles de oscuridad en la mente inconsciente, niveles que podrían perturbar de diferentes maneras a diferentes tipos de personas. En el comentario fijado de este vídeo puedes encontrar sugerencias del yoga que yo practico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!